si es la primera vez que vas a realizar compras por internet asegúrate de tener activada la opción compras por internet hola bienvenidos el día de hoy voy a comprar pavos con mi tarjeta de débito desde el botón v ok voy a comprar 13 mil 500 pavos clic aquí ahora presionó el botón comprar voy a activar las recompensas de epic en este caso y también pues anteriormente mi método de pago fue con visa yo ya llené mis datos anteriormente en este caso pues como ya se guardaron mis datos solamente voy a llenar cvv ok listo ahora que puse cvv clic en realizar compra gracias te hemos enviado un recibo por correo ok ya me llegaron los pavos muy rápido si es la primera vez que voy a pagar con tarjeta de débito en este caso me sale así dice tarjeta de crédito pero aquí también se puede pagar con tarjeta de débito aquí no lo mencionan pero ya hice las pruebas varias veces así que si se puede pagar con tarjeta de débito también seleccionamos aquí y se pone los números de la tarjeta de la parte frontal y se pone la fecha de vencimiento de la tarjeta que está en la parte frontal y aquí en cvv se pone los números de la tarjeta que están en la parte posterior al final de una franja blanca una vez que llenamos estos datos pues aquí si queremos que se guarde esta información ponemos en que si si no le damos que no y luego damos clic en realizar compra